Hey, esto es donde estés Necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés fielando Que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Aquieta, mi inquietud te pido Amén, amén Y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte No importa por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo, tú estás para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste Y si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez Y si pierdo el dolor Y si pierdo el foco, voy en contra de la marea Y sin reposo Sé que aunque esté en un hueco Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo Amén, amén Aquieta, mi inquietud te pido Amén, amén Y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Cuida de mí, cuida de mí Deja mi vida llena de ti Cuida de mí, cuida de mí A que le temo si cuidas de mí Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, ¿a qué le temo si cuidas de mí? Si Dios es conmigo, ¿quién cuida de mí? Si Dios es conmigo, ¿quién cuida de mí? Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Amén, amén Aquí está mi inquietud Te pido amén, amén Y quítame el dolor Amén Amén